Gracias y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Johan Melgar y el día de hoy les vuelvo a traer un poco más de actualizaciones acerca de lo que es el estímulo económico, ayuda económica y bueno, cada quien lo conoce de su propia forma, ¿verdad? Pues bien, el día de miércoles tuvimos actualizaciones de parte de Nancy Pelosi en cuanto a lo que es el estímulo económico. Como sabemos, el día martes nuestro actual presidente Donald Trump dio a conocer que no habría nada acerca del estímulo económico hasta después de las elecciones presidenciales. Sin embargo, él aseguró que va a ser el mejor y va a ser mucho más grande y demás palabras, ¿no? Es decir, él dijo que como eso no hubo nada antes y dio firmeza de que va a haber, pero hasta después. Bien, ¿a qué se debe esta actualización? Ha sucedido lo siguiente. El motivo por el cual Nancy Pelosi piensa que pueda haber una actualización para lo que es la ayuda del estímulo económico es referente a algo que ha sucedido esta semana en cuanto a la bolsa de valores y lo que refleja Dow Jones. Pero bien, primero, antes de entrar a los números que están ahí, le voy a leer o compartir de manera textual qué es lo que dijo Nancy Pelosi al respecto. En base a ello, voy a darle los números que están pasando con Dow Jones y por qué piensa ella que es el único motivo por el cual pudiera darse que la ayuda sea aprobada antes de las elecciones. Bien, ella dijo lo siguiente. El único motivo por el cual pueda cambiar la decisión de nuestro actual presidente para presionar a que se dé el estímulo es lo siguiente. Dijo ella, dijo ella, de lo que el presidente se preocupa mucho es del mercado de valores, la bolsa y demás. Y si él ve que el mercado reacciona a la propagación del virus y él ve que el mercado reacciona al hecho de que nosotros no alcanzamos un acuerdo que pueda inyectar recursos a la economía, ojalá entonces podamos ir a la mesa de negociaciones de una manera seria para aplastar el virus. Eso lo dijo ella día miércoles a la cadena MSNBC. Esas fueron las palabras textuales de Nancy Pelosi. Y eso se refiere a qué es lo que ha sucedido en la bolsa de valores y cómo lo podemos ver en Dow Jones. Dow Jones, si usted ha visto películas, va a ver muchas veces que es cuando se habla de Wall Street o de muchas otras cosas, salen gráficas que van unas hacia la baja, hacia arriba, y que ponen los números de Nueva York, Tokio, etcétera, y todas las grandes ciudades. Bien, ahí es cuando se refieren también a Dow Jones. Ellos son los que enseñan esos numeritos que son tan importantes en cómo está lo que es la bolsa, el valor en el mercado de las acciones, etcétera, y todo ello. Y usted lo puede también buscar en internet si quiere tener más claro qué es lo que es. O me pueden hacer la pregunta y yo con mucho gusto les traigo otro video explicando un poco más acerca de ello. Pero, ¿qué pasó? Ha habido un declive, una baja en el mercado. A día lunes hubo una baja de 650 puntos. Pero ya a día miércoles la baja era un total de 943 puntos. Esto ha sido lo peor desde el mes de junio. No había un declive tan alto. Entonces, obviamente esto le preocupa mucho a nuestro actual presidente, ya que él siempre ha sido reconocido por darle mucho interés a lo que es la bolsa y demás. Claro, él desde antes, siendo un hombre de negocios, un billonario, obviamente él siempre ha estado pendiente de todo esto. Y ahora que está en el poder, él sabe que por medio, bueno, siendo el presidente, por medio de ello se pueden hacer muchas cosas. Cuando esto viene hasta abajo es porque ha habido un miedo. Ha habido un miedo ya que la economía no está en movimiento. Entonces, al aprobar la ayuda del estímulo económico y otorgar dinero a pequeños negocios, a personas de manera directa con el cheque, que probablemente sería el de 1200, que se ha venido mencionando, al hacer esto habría una inyección de dinero. Una inyección de dinero y las personas, obviamente, primero que nada se preocuparían por sus necesidades primordiales, pero aparte de ello también habrían personas que podrían utilizar dinero en otras cosas. Y es acá donde el mercado volvería a subir, a reinventarse, a mejorar y subir, y que los números ya no estén tan bajos. Entonces, ella dice que esto, como es tan importante para nuestro actual presidente, Donald Trump, es la única opción por la cual podría haber un cambio en lo que él dijo el día martes y poder llegar tal vez a un acuerdo antes de que se den las elecciones, que estamos, pues ya estamos ahí. Es el 3 de noviembre, estamos a menos de una semana, por lo que se ve sumamente difícil, pero será de esperar. Bien, esa es la actualización que les tenía el día de hoy. En lo personal, les repito, estamos demasiado cerca, no creo que vaya a suceder, pero yo solo les estoy transmitiendo la información, algunos de mis puntos de vista, y vamos a ver si ya hay algún cambio al respecto, tomando en cuenta esta caída en el mercado. Bien, les agradezco mucho por acompañarme en el video. Si les ha gustado, espero que me les den una manita arriba, un like, si me dejan comentarios, sugerencias, yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Y si aún no estás suscrito, suscríbase. Les voy a estar trayendo videos a diario en cuanto a lo que son tendencias, temas en tendencia, como lo es el que acabo de hablar, entre muchos otros. Y bueno, les agradezco su compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!